Dos de los negociadores de las FARC en La Habana hablaron con Noticias Uno. Jesús Santrich no solo pidió cumplir la constitución para restituirle la función social a la tierra, sino que pidió indemnizar a los terratarientes a quienes toque expropiar. Jesús Santrich, uno de los negociadores de las FARC, le dijo a Noticias Uno que en materia de propiedad privada de tierra se debe cumplir la constitución, máxime cuando existen miles de hectáreas que no están siendo utilizadas. La propiedad hay que redistribuirla, la propiedad debe tener, como dice la misma constitución, que dicen defender las élites que gobiernan nuestro país, debe tener una función social. Entonces nosotros no podemos concebir que haya un acaparamiento de tierras, improductivas además, y que mientras tanto el país esté padeciendo hambre. El jefe guerrillero afirmó que deberá el Estado compensar a los terratenientes que en desarrollo de una nueva política agraria tengan que entregar tierras. De pronto el mismo Estado tiene que asumir la indemnización a quienes tengan exceso de tierras y deban aportar en su redistribución. De pronto también se puede dar la situación en que se den aportes de tierra, donaciones. Santrich fue enfático en su respuesta a la pregunta sobre cuándo las FARC devolvería las tierras, que según el gobierno el grupo guerrillero ha acumulado. Nosotros no tenemos propiedad privada sobre la tierra, pero sin una relación directa con la tierra. Nosotros retamos a que nos digan cuáles son esas tierras para mirar y que no vaya a ser como nosotros sospechamos que va a ocurrir. Y es que a muchos campesinos que han conquistado la tierra luchándola, los van a sacar de sus tierras diciendo que están puestos ahí por la insurgencia. Santrich propuso una veeduría internacional para que verifiquen si las FARC tienen tierras. Debe haber una veeduría internacional en la definición de los censos. Incluso hemos hablado de la necesidad de hacer un catastro alternativo que nos diga cuál es la situación estadística real de la tierra en Colombia. Por su parte, Andrés París, también negociador de las FARC, en entrevista con Noticias Uno, aseguró que el mayor opositor a una reforma agraria es el presidente de Fedegán, José Félix Laporí, que era cuestionado al mismo gobierno. El alfil de Uribe Vélez, pero a su vez Uribe Vélez se interpone en su juego político-electoral a otras aspiraciones políticas y va creando un ambiente de criminalización ante la perspectiva de que nuevas fuerzas políticas participen de este debate electoral. París señaló que la campaña electoral que se avecina no debe ser utilizada contra el proceso de paz. Diálogos que mantuvo, que se desarrollaron en el gobierno de Uribe Vélez en Santa Fe de Realito, podemos señalar que eso fue un encuentro de intereses económicos, financieros y militares que sellaron la actual repartición injusta de tierras que legitimaron ese asesinato masivo de campesinos colombianos para apropiarse de sus tierras. El próximo jueves el gobierno y las FARC reanudarán las conversaciones en La Habana, Cuba. Desde La Habana, Cuba, Patricia Uribe, Noticias Uno, La Red Independiente.